Pero para lo que no me tienes que dar llamada es para lo que haces en las madrugadas, porque ya me contó tu ex Mayeli Rivera. Mira, y no solo a mí, a todo el mundo, mira, miren esto. O me quieres o me odias. A ver, ahí está, miren. Me tiene que andar hablando a las 3 de la mañana. A ver. A ver, ahí está su foto de WhatsApp. La gente que lo conoce en WhatsApp saben que su foto es esa. Te habla por tus hijos a las 3 de la mañana. ¡Me encanta, Mayeli! ¡Qué balconeada! Mira, aquí todos los hombres hicieron... ¡Wow! ¡Qué balconeada de Dios! ¡Lupe, para qué la llamas a las 3 de la mañana! No lloro, pero me acuerdo que... Cuéntanos, por favor. Aquí, aquí, mira, Gigi ya está tan roja. No, es que estoy pensando en que, gracias a Dios, viene la 2 de amor y yo le voy a preguntar a ella. ¿Lo del ex? Sí, lo del ex. Pero pregúntale cuando tu ex no te olvida, que es lo que hay que hacer. Decir, bueno, lo hubiera pensado antes. Ay, no, no, qué balconeada, me encantó.